¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Eeeeh! ¡Antoni! Siéntense ustedes. ¿Se dio bien? Fue sin querer, papi. Se enredó con el vestido. ¡Nicol! ¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Párate, Gota! ¡Párate, Pris! ¡Gota, Pris! ¡Gota, párate! ¡Eeeeh! ¡Ponlo aquí, Gota! No, no, el papel. Ya deja. ¡Fíjate! ¡Párate, Párate! ¡Párate, Párate! ¡Párate, Párate! ¡Párate, Párate! ¡Gol! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Párate, Párate! ¡Párate! ¡Párate, Párate! ¡A ver, Angelina, a ver! ¡I knew it! ¡Eeeeh! ¡Esta de... ¡Nicolor! ¡Eeeeh! ¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Que lo hará! ¡Párate, Cuky! ¡Eeeeh! ¡Grabiel! ¡La abuela! ¡Que lo hará! ¡Que lo abra! ¡No, eso es mío! No importa, Gaby, ella lo está viendo, cuidado. ¡Guau! ¡Eh! Siéntense, guys. ¡Michael! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Vera! 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 ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ábrelo, Mami! ¡Mami, ábrelo! ¡Ari! ¡Vera! ¡Vera! ¡Oli, Oli! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Acuario de la scooter! ¡Marcoz! ¡Eh! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué luna! Eso es de juego. Eso es de juego. Eso es de juego de allá. Dámelo, ven. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿le soncillo? ¡Gracias! 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 ¡Que lo abra! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿presentativo? No, va a ser ¡Gol! ¡Gracias! 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 que lo abra la bolsa es el de ambos Anthony que lo abra que lo abra mami, ahí hay una de Angelina Michael ¿ya no tiene ya? Anthony Anthony Angelina Olivia mami 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 Miramos en mira. ¡Oh, yeah! Esta es Nicole. 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 ¡Eh! ¡Junior! 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 ¡Eh! 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 ¡Jean Carlos! ¡Eh! ¡Junior! 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 $5, $5, $5, $5, $5, $5, $5. Si, esta es el mando. Ese es el mando. ¡Mando! Y esa es tu gol. ¡Ahhh! 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 ¡No ves cosa rara! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡Mami! ¡No ves! ¡Yay! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡Mami! ¡Mami! ¡No ves! ¡Tu tarjeta, Michael! Por el piso. Esa, ok, para los huevos, este es de Maiko, Maiko tiene que irnos cuidando, este va a enseñar a montar, ahora no, otra gente que tenga la experiencia, yo te explico, ven, 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 ven ¡Vamos, pero ahora te regalo, mija! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Hay que poner un nombre. Para que no me pida más mío. ¡Uy! ¡Eeeeeeeee! ¡Viva! ¡Viva de Kiko! ¡Coge tu regalo! ¡Es para Michael! ¡Todo eso tiene tres! ¿Te falta una tarjeta? ¡Espera! ¿Ya? ¡Ok! ¡Lo he hecho! ¡Viva la persona! ¡Viva la persona! ¡Viva la persona! ¡No! 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 ¡Aquí tú les regalas! ¿A Marlon? No. Sí, a Marlon. Marlon nuevo. Marlon ese. Ese, adentro yo lo metí. Ah, ¿se lo metí? Ese. No hija, no es ese. No sé. No sé. Es una juguita, ¿quién sabe? No sé. ¿Quién está enojado? Este es mío, este es mío. ¡Dónde, yo le regalo a mi papá! ¡Oh! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Oh! 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 ¡Eso no me gustó muchísimo! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Vamos Marlon a quien tú le regalas! ¡Después lo ves! ¡Vamos Marlon! ¡No se vale! ¡Vamos Marlon! ¡Vamos Marlon! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está tu regalo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Ves eso? ¡No! Yo tengo que escribirlo así. ¡Ehhh! ¡Azme vos! ¿Por qué tu le regalas? ¡A ver qué! ¡Despérate! Los regalos son para antes de volver. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Yo no puedo decir la ex! ¡Sí! ¿A qué tú le regalas? ¡Manolo! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡B shaped! ¡Oye, hamilatelo! ¡ignon 말고 de la berna! ¿Está bien? Exacto. Da un poquito el tuyo, está allá, ¿eh? Mételo en la caja, mételo en la otra allá. Está por ahí, amor. Que yo de realidad lo va a mi ché. ¡Aaah! 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 ¡Abre los miches! ¡Abre los miches! ¡Abre los miches! ¡Eeeeh! ¡Uuuuh! ¡Que miche le regala! ¿Sí? ¡Ves 12, me lo regalo! ¡Miche! ¡Venga, mija, mija! ¡Venga, mija! ¡Venga, mija! ¡Venga, mija! ¡Oh, mija, mija! ¡Son de regalos! ¡Abre los miches! ¡Abre los miches! ¡Abre los miches! ¡Abrelos! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Bueno, vamos a ver que he quedado pelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ahí es la papi que está loca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos manejados! ¡Así, suena muy guay! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Pavellón! mami y mami Otro de papel, otro de papel. Prima, tíralo a veces allá, míralo. Cá de ir. ...es sólo un perfume, yo saben. ¡Llevo! ¡Llevo! Abra tú. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, dos cuartas! ¡Eso! ¡Vamos, dos cuartas! ¡Este fue mi esposo! ¡Ey! ¡Eso! ¡Cuidado, nene! ¡Cuidado con Pancho! ¿Puedo pasar el paquete yo? ¡Este es un regalito mío para mi esposo! ¡Pero no es la que me regalo! ¡Eso es uno extra! ¡Esta de visita! ¡Esta de visita! ¡Este es mío para todos! ¡Este es mío para el otro! ¡Otro reloj! ¡Otro reloj! ¡Para la otra mano! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya no debes, ya no debes ir a trabajar! ¡Ya no debes ir a trabajar! ¡Y eso es mi esposo! ¡No! ¡No me dices, no me dices! me da un traguito el reloj, seguro que era el reloj